Un día estábamos por hacer una función en Bellavista, y Andrés dijo, no, vámonos a la moneda, creo. ¿Cuándo? Ahora, al tiro. ¿Pero cómo? Armemos el andamio, que tenía rueda, y lo llevamos. El sueño de Andrés era una gran casona donde todos vivieran juntos, donde todos almorzaran y comieran juntos, y donde todos criaran juntos. La acción que provoca Andrés, con nosotros, su forma de llevarnos a través de una experiencia, es muy similar a las preguntas que puede hacer un curandero, un chamán. Y han pasado los años, yo me he dado cuenta que el único maestro que yo he tenido en mi vida ha sido el andamio. Es la única persona que a nivel artístico, más allá de la parte humana, es el único que ha logrado descubrir cosas que yo ni siquiera sabía que yo mismo tenía. Por lo tanto... Pero yo muchas veces viví con él, y vivir con él era una pasada, como dirían los españoles. Era fantástico, porque era vivir en la poesía, era vivir en el arte, era vivir en el ritual. De repente era un pesado, ¿verdad? También. ¡Oh, tonto Andrés! Voy a haberse muerto tan joven. Pero él tenía también esa cosa, un signo trágico. En los comienzos del verano de 1986, las actrices María Izquierdo, Roxana Campos, Andrea Gaete y Jimena Rivas, y los actores Willy Sembler, Francisco Reyes, Aldo Parodi, Jaime Lorca, Tito Bustamante y Rodolfo Pulgar, dirigidos por Andrés Pérez, montaron la obra de teatro callejero todos estos años, que presentaron frente a la Catedral de Santiago, la Iglesia de San Francisco, el Barrio Bellavista, la Población La Bandera, el Parque O'Higgins, la Plaza del Mulato y muchos otros lugares de Santiago. Premunidos de megáfonos, disfraces, instrumentos musicales, muñecos gigantes, zancos y banderolas, se instalaron en diferentes puntos de la ciudad de Santiago, donde levantaron andamios, en los que se encaramaron para convocar al público a presenciar su espectáculo de canto, música, baile y pantomima, en el que contaron historias que escarbaban sigilosamente en el acontecer de los últimos años de la dictadura militar a fines de la década de los 80. Música Elka Jorik, venga a ustedes, es el que ha vivido esperando, ha vivido esperando, ha vivido drogándose, tomando alcohol, tomando té y café, ahora elka Jorik se les soluciona todo en Paraguasa. Música Música Esta función se la dedicamos a don Agustín Cire. El humano está formado de un espíritu y un cuerpo. De un espíritu y un cuerpo. De un corazón, de un corazón que palpita al son de él, al son de los sentimientos. El humano, el humano está formado. No entiendo los amores, alevá del alma sola. Con el de que te quiero, alevá del cuerpo entero. Había una vez un hombre que se encontraba en la mitad del viaje esperando su tren. El estar en ninguna parte le hizo recordar su pasado. Se acordó de su madre. Mitómano, ese niño no era tu hijo ni era mi hermano. No importa, no hablo de eso. Era lo que más quería. Mentiroso. El hombre tomó a la mujer. Ni la mujer se deshizo en él. Arrancó por los vagones. Y escuchó los pasos del hombre maduro. Este teatro callejero con el Andrés fue para todos nosotros y creo que una revolución. Yo era un poco pajarito nuevo, junto con el Pancho Reyes. Los otros actores eran todos de la Chile, se conocían de generación. Y yo creo que fue la primera obra de teatro de calle que tenía un cierto nivel de producción. Esa era la primera diferencia. Ahora, el nivel de producción era que había dos andamios. Tampoco era una gran producción. Pero había muchas personas, diez artistas, diez colaboradores y la figura de Andrés, que tenía la capacidad de ser muy creíble. Todos le creíamos absolutamente todo lo que decían. Yo no me acuerdo tanto de las técnicas, de sus enseñanzas, de técnicas del Andrés Pérez. Pero lo que más me quedó grabado era la pasión, el amor que tenía. Es como la enseñanza principal, que nunca había fatiga, ni molestia en él, ni ningún enojo. Siempre era como un niño jugando. Y esa pasión en realidad es como la mayor enseñanza que recuerdo. Tengo otro recuerdo, que es estar contando monedas con el Andrés, después de una función en Bellavista. Y que nos cagábamos de la risa. Estuve mucho rato riendo porque nos daba mucha risa que esta tontera que hacíamos servía para que veinte personas pudieran vivir modestamente durante un mes. Eso era algo, un logro extra. Aparte del placer de hacer arte en la calle, era ese placer. ¡Adiós! 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 Callejero Callejero Los galos Pasan un lado a mi Callejero Callejero Teatro Callejero Callejero Allá vamos Prato Chile Último Teatro Callejero Última, última de Callejero 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 Pasan un lado a mi Callejero Nos vamos Teatro! Teatro! Gallejero Pueblo 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 Callejero Callejero ¡Calejero! ¡Viva el teatro! ¡Calejero! 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 Sí, yo creo que para empezar a hablar de Andrés Pérez hay que hacer un altar, hay que traerlo para traer la memoria, el recuerdo de esos tiempos y lo primero que traigo es una foto de él cuando se rapó y se puso una estrella en la cabeza esto fue en Antofagasta así que traigo su estrella y traigo un altar porque en verdad con Andrés todo era como así al ver un poco lo que tú has trabajado él hacía altar, él hacía un ritual y su vida era un ritual y yo quiero pedirle permiso a él para hablar, para poder hablar de él que me guíe, que me recuerde, le traje estas flores está próximo a venir el día de su muerte así recordándolo un poco a Luzanza de los Mexicanos, un lugar que él también visitó así honrando tanto su memoria porque él para mí fue un maestro un hermano un amigo y un amado yo al Andrés lo amé lo amé mucho y una copita para convidarle después al Montecito lo amé mucho y creo que tuvimos una relación que que fue casi de pareja en algún minuto no como que éramos esta es la foto que yo siempre tengo en el altar que es de de un tiempo después en el Popul Vuh en las pirámides del Popul Vuh así que ahí está y teníamos una relación este Budita lo traje, este Budita de de la abundancia, para que si vuelva a reencarnar reencarne con mucha abundancia para que pueda realizar todos sus proyectos y no se tenga que morir de pena de tristeza, de soledad como a él le tocó y fue una de sus confesiones él me dijo que le había dado tanta pena que le habían quitado en el último teatro ya por no sé cuántas veces que por eso él él había decidido dejarse estar con su enfermedad y como que había tenido ganas de morirse él después con los años entendí era como un monje del teatro él se levantaba en la mañana haciendo teatro y se dormía a las tantas de la noche pensando conversando acerca de lo que había sido la obra de cómo había sido el ensayo de cómo había sido la función de la parte en la cual nos habíamos equivocado él siempre estaba construyendo un nuevo proyecto siempre estaba analizando investigando inventando un aroma tratando de de hacer de la vida del día a día un ritual una creación constante y en este montaje esto fue muy loco porque la Andrés se había ido a París ida a París que por supuesto yo acompañé yo yo estuve ahí apoyándolo me acuerdo que la Coca González un astróloga fue la que le le prestó la mochila Montetú teníamos que armarle un look maravilloso para llegar a París a donde le harían musquín no era menor entonces tenía que ir con un look a él le importó siempre la facha estar guapo atractivo y le preparamos la maleta maravillosamente bien y y él va está allá un buen tiempo y vuelve y él había dejado un país con Silvio Rodríguez con canciones de protesta con con todo un cuento feroz para nosotros y él estuvo unos años allá creo que dos alcanzó a estar dos y volvió en este año en que hicimos este montaje entonces él venía hablando de Silvio Rodríguez y nosotros le empezamos a contar lo que pasaba y así empezaban a salir las cosas así empezó a salir esto de las barricales decíamos mira sabés que en las calles a veces en Bellavista nos juntamos y agarramos las bolsas de basura que hay en las calles las amontonamos y hacemos barricadas ah ya pues hagamos esto entonces era como por eso era todo el tiempo que había pasado él fuera ¿no? y recuperar en a través de nuestra memoria aquí viviendo en Chile todos estos años que él había pasado fuera eso fue un poco es lo que yo más o menos recuerdo de que que fue y él ya tenía un poco la metodología de la Ariad porque ese cuento por ejemplo que hay en que cada uno va contando una parte y retoma el otro y va retomando el otro va retomando el otro era un trabajo que él había aprendido allá y nosotros lo tomábamos con una determinada emoción y con lo que quisiéramos hablar era todo creado ahí en el momento de acuerdo a lo que nosotros sentíamos o habíamos experimentado durante todos estos años en que él no había estado eso es lo que yo recuerdo en base al trabajo y canciones que que a nosotros no nos marcaban ahora nos importaba la Violeta Parra nos importaba que el humano hacer conciencia a la gente que el humano estaba formado un espíritu y un cuerpo y que solo vacío no funcionaba o quitado de la vida como había pasado con muchos amigos fue un trabajo árduo y él acogía a todos él recibía si uno tenía un pololo él lo recibía para que fuera hombre de negro como que no no ponía tapujos no ponía estaba muy él venía de ser Gandio te lo pregunto ya lo había hecho Gandio todavía no había hecho Gandhi todavía no había hecho ya había hecho Gandhi entonces venía pacífico claro él ya había hecho Gandhi entonces venía así muy como con esa energía con la energía del meditante con la energía de la seta entonces venía purísimo prístino nos acogió nos recibió en realidad yo eso es como lo que más recuerdo haber hecho un trabajo de mucha comunión en cualquier parte ensayando en cualquier parte juntándonos en cualquier parte ni siquiera recuerdo mucho creo que había esa casa constitución que parece que nos juntábamos era un lugar como para ensayar o para preparar no sé dónde lo preparamos no recuerdo bien creo que fue ahí pero también en la universidad no eso fue la negra creo en una universidad fue un trabajo que se hizo de la magia de la magia del amor de puro querer hacer algo algo diferente estábamos aquí ¿no? un poco chatos de todo este tiempo lo siento disculpa yo no hice nada ya lo sé aquí está todo pero no pegué y por favor lo siento disculpa yo no hice nada ya lo sé perdónenme yo no hice nada yo no hice nada no me peguen por favor no me peguen ahí está todo oficial yo le puedo dar los 14 nombres que tengo creo que pueden interesarle pero tenga en cuenta una cosa a mí no me pegue porque yo soy muy amiga de los grandes lo siento disculpa yo no hice nada ya lo sé aquí está todo pero no pegué y por favor yo no hice nada ya lo sé ya lo sé que más ¡Vamos! ¡Venga, vengan! ¡Vengan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muñola! ¡Vamos, muñola, muñola! ¡Vamos, muñola, ya, muñola! ¡Mira y no, muñola! ¡Señores y conciudadanos! La patria en su nemífagos momento me elijuzna para ir echar sus vestígalos y salvantistar sus princimientos y legisipios sacropanto. No me fuscantan los mochengarios que palantruigan y especulan. ¡Voy a ir a buscar a un amigo! ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¡Fuera! ¡No tienen nada que hacer en otro lado! ¡Fuera de aquí! ¡Váyanse! ¡Circulen! ¡No, no, no! ¡No se vayan, no se vayan! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Acérquense, por favor! ¡Venga, aquí está mi mano! ¡Tómenla, tómenla, tómenla! ¡Venga, por favor! ¡Tóquenme, toquenme, toquenme, toquenme! ¡¿Qué?! ¡Ni se les ocurra! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Al fin se fueron! Como actores, a lo que nos empujó Andrés fue a explorar ese quiebre que había ocurrido en nosotros y esa inmovilidad que había sucedido en nuestro ser profundo que creo que de alguna manera también eso se reflejaba en toda la sociedad no solamente había una inmovilidad en términos políticos o de sucesos sociales que ya por esa época estaban empezando a explotar, digamos, ¿cierto? Pero había un gran desconocimiento de cómo jugar lo que había ocurrido en el fondo nuestro y Andrés como director, pero también como gran conocedor eso era lo increíble, Andrés, de lo que estaba pasando en nuestras vidas nos hace esta fantástica pregunta ¿Qué ha pasado todos estos años? que es una pregunta tremendamente abierta, ¿no? es una pregunta que tú la puedes tomar desde miles de ángulos pero que finalmente Andrés con su trabajo de director te va empujando a encontrar, ¿no es cierto? ese roce que hay entre tus placas teutónicas, por decir así entre tu espíritu que quiere expansión, quiere abrirse tu psicología que está traumada por el periodo que estábamos pasando la falta de lenguaje interior para nuestro diálogo interior que parece que eso de alguna manera era compartido por el entorno, ¿no? creo que se había quebrado, había una fractura en nuestro interior, súper fuerte y para eso Andrés nos plantea que en esta búsqueda de nuestro lenguaje interior lo hagamos con humor y en ese humor nos dice acércate a la imagen que tú tienes de ti mismo más poderosa, más fuerte y transfórmala en un personaje de acción en un arquetipo en el caso mío aparece, ¿no es cierto? este pingüino extraño que era yo y que sigo siendo un poco extremadamente contradictorio que deseaba ser amado deseaba ser observado que necesitaba mucho cariño porque al mismo tiempo cuando me iban a tocar yo decía, por favor aléjense de mí fuera entonces es reconocer ese esa situación mía interna ese mono interno ese dibujo interno y llevarlo a este a este tipo que resultó ser gracioso pero gracioso desde lo escalofriante gracioso desde un poquito terrorífico que era también creo que que me ayudó muchísimo a mí a encontrar los puntos donde un actor se debe apoyar para transformarlo en teatro en teatro hablando desde adentro desde adentro mismo la pregunta todos estos años fue tremendamente conmovedora activa y yo ahora mirándolo desde acá desde la distancia uno se puede preguntar ¿cómo una pregunta tan simple puede empujar y conmover a tanta gente? ¿no? de que de que sea de que si es de que de que viene en sea y de que sea . o o ¡Gracias! 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 Había una vez un hombre muy viejo que salió a dar un paseo en bote. Era un bote lleno de viejos que remando y remando se alejaban de la playa. Y ocurría que mientras más se alejaban de la orilla, más se iban olvidando de todo lo que había en tierra firme. Allá en la playa había mucha gente que los estaba despidiendo. Estaban Bernardo O'Higgins y Yuri Gagarin y Cristóbal Colón y Buda y Einstein y María Antonieta y Leonardo y los dos Carlos Chaplin y el otro. ¡Y los Beatles! ¡Y los Beatles! ¡Y New Please! En ese momento, otro de los viejos que estaba sentado junto a él, incorporándose, le preguntó, ¡Unilú! ¡Unilú! ¡Y así se pusieron a discutir de tan desesperados que estaban por haberse olvidado tanto! ¡Y los dientes afilados! ¡Y los pelos largos y sucios y aspecto fiero y violento! ¡Entonces sonó una sirena larga y fuerte! ¡Y los despertamos todos! ¡Y nos vinieron a soltar las camisas para que fuéramos a tomar el diazepam del mediodía! Bueno, esa secuencia, que es el cuento de Había una vez un hombre muy viejo y que salió a dar un paseo en bote, etc. Fue un cuento que escribí yo. A Andrés le pareció muy apropiado para ponerlo en escena y él lo dirigió de la forma en que se alcanza a ver en el video, que era una forma tremendamente teatral. Los cuentos para Andrés eran muy importantes desde que había empezado a trabajar con Ariane Munchkin en el Teatro Du Soleil, porque ella enfrenta el teatro siempre con un Había una vez y dice que... La teoría de ella dice que las obras de teatro son leyendas casi atávicas que uno viene a traspasar desde los ancestros al público contemporáneo. Era el año 86, corrían las primeras brisillas de libertad, pero se percibían, refrescaban y todavía era peligroso hablar textualmente. Entonces todo lo hicimos en metáforas, pero en metáforas tremendamente directas. Me acuerdo que en algún momento decía que la gente, en el cuento, que la gente tomaba mucho diazepam, y eso producía, curiosamente, la risa más grande del público. Lo que quería decir que mucha gente en Chile tomaba diazepam para soportar aquellos tiempos oscuros. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya sé que soy feo y se cagaron de la risa. Y ahí está la magia del teatro. Basta con que tenga al público y yo me suelto a improvisar. Y ya sé que soy feo. Esta es mi estrella. Mi estrella se llama Estrella. Cuando yo la llamo le digo, Estrella, ven. Y mi estrella viene. Dice mi estrella que está un poquito tensa. Te voy a dar un abrazo entonces. Dice mi estrella que quiere dar una vuelta. Vamos, po. Dice mi estrella que se cansó. Pucha que soy jodida tú. Entonces, por ejemplo, un día ensayábamos en la casa de Willy Sembler, que en aquel tiempo vivía en la comunidad ecológica. Y tenía mucho espacio afuera. Entonces, mientras ensayábamos en el pasto o entre medio de los espinos, pasaban helicópteros. Y chucha, helicópteros. Y todas esas cosas, el Andrés las pescaba. Las pescaba. Y después entonces, sin contar una historia particular, las iba sumando. Entonces, en todos estos años, de pronto estábamos vestidos y todos decíamos, helicóptero, 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 helicóptero. Y de ahí se saltaba la canción. O sea, saltaba a los payasos o a la cueca. Y gracias al talento del Andrés, este collage funcionaba. Y gracias al talento del Andrés. Y gracias al talento del Andrés. No tengo casa, no tengo bota, no tengo plata, no tengo clases, no tengo ropa, no tengo guantes, no tengo cama, no tengo hierba, no tengo fe. No tengo madre, no tengo amigos, no tengo besos, no tengo brillo, no tengo media, no tengo ganas, no tengo metro, no tengo mente. No tengo cancer. No tengooooo. No tengo contaminated. No tengo mucho peroots, no tengo queidis, no tengo cueca. No tengo mi corazón, no tengo nombre, no tengo amén. ¡Falzame el voto! ¡Falzame el voto! ¡Falzame el voto! ¡Falzame el voto! ¿Hola? Yo soy de Silo, eh. ¡Mira! Este me encontré. ¡Mira! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Chao! ¡98 carbón! Entonces el hombre llegó feliz a la locomotora porque pensaba que podía viajar y metió uno a uno sus carbones y creyendo que la locomotora iba a ir para adelante como andan todas las locomotoras ¡La locomotora anduvo para atrás! ¡Y chocó! ¡Y botó la estación! ¡Y rompió la ciudad! ¡Y el hombre salió arrancando sabiéndose responsable de tal calamidad! Corrió y corrió a lo largo de la línea hasta que se cantó. ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira esta! La plaza de Santiago y en una de ellas que creo que fue la plaza de armas estábamos montando rápidamente los andamios esto eran unos andamios que tenían tablones los actores llegaban, se maquillaban y tenían que subir todo esto muy rápido porque no era posible hacer teatro callejero ni nada en la calle en esa época entonces había que hacer todo con mucha premura entonces mientras ellos mientras los actores estaban contando la historia de estos payasos que eran distintos personajes yo me encargaba de mirar si venía la fuerza pública que siempre venía porque se juntaba mucha gente y luego de ayudar a contar las monedas mi trabajo consistía en hacer la producción la preproducción de este espectáculo que era... se hacía frente a las iglesias porque eran espacios que estaban de algún modo se permitían hacer cosas porque no eran de nadie o sea no teníamos que pedir permiso a las autoridades eran espacios públicos pero pertenecían a la iglesia católica como pertenecían a la iglesia católica nosotros le pedíamos autorización a los curas para poder hacer esta obra entonces llegábamos nos instalábamos con los andamios los actores subían actuaban contaban su historia y yo mientras distraía a la fuerza pública entonces estando en esta situación aparece una pareja de carabineros que como siempre me pregunta ¿qué es lo que estamos haciendo? y yo le cuento que es una obra de teatro que se llama Teatro Callejero y que lo que ellos están haciendo es bueno, contar la historia de un payaso que viene de Chiloé de otra que tiene una amiga imaginaria de otro que es neurótico pero que duraba muy poquito y que se estaba filmando porque había además cámaras en ese momento y hasta teníamos un seguidor que era el gran juguete de Andrés entonces estos carabineros quedan mucho rato mirando la obra mientras yo les hablaba, les hablaba todo el rato para que no se aburrieran tampoco ni escucharan sobre todo las partes que eran como más simbólicas donde se veía de repente, no sé porque los actores armaban una barricada con sacos entonces yo en ese momento les hablaba mucho y muy rápido y les contaba más cosas para que no fueran a entender lo que era evidente y en una de esas oportunidades entonces llega el capital y el capital le pregunta a los carabineros que están muy inspirados y estaban muy metidos en esta obra que estaban viendo le preguntan ¿pero qué pasa aquí? y ellos le responden muy serio teatro callejero, mi capital y yo miré esto y bueno y seguidamente me acerqué al capital le dije pero ya no estamos yendo la obra se está terminando es una especie de spot que estamos haciendo para la televisión recordemos que estamos en el año 86 la televisión es de la dictadura por lo tanto no se me ocurrió nada mejor que decir eso porque estábamos filmando y dije esto es para la televisión así que no se preocupe y ya nos vamos así que muchas gracias por apoyarnos y hasta luego bueno eso fue y 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 ¡Callejero! ¡Vamos al teatro! ¡Teatro, teatro! ¡Todos estos años! ¡Callejero! ¡Callejero! ¡Suscríbete al canal! ¡Callejero! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Plano frente al puente Pionono con Bellavista, de espalda y de frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!